El jefe, el comandante general, el jefe, el director general de operaciones del cuerpo. Estamos trabajando desde ayer para controlar este incendio, lo tenemos confinado y estamos en etapa de... Pero todavía sigue, ¿no? Todavía tenemos para buen rato. Tenemos para todo el día. Sí, todo el día. Hemos podido controlar más bien que se expanda hacia la parte posterior, que teníamos algo de 400 puestos, que es lo que hemos salvado. Este hospital lo hemos evacuado en primera instancia, gracias a Dios, sin ningún daño personal. Sí. ¿Y qué es lo que había ahí que quema tanto? Son materiales de ferretería, señor presidente, pinturas, solventes, aerosoles. ¿Y eso estaba ahí legalmente con su permiso? No, de ninguna manera. Mire usted, en la parte superior hay unas construcciones totalmente irregulares, que son metálicas, que han estado selladas, no han podido acceder. Ahora, la pregunta es cómo esos contenedores han accedido hasta el tercer piso. Porque en la noche lo meten. No, pero para, o sea, y están sobre una agricultura que fue hecha para otra tarea y no galería. Claro. Y está totalmente con... Hace muy poco había una gran explosión. Por eso es que no podemos acceder. Claro, no. No podemos acceder. Es peligrosísimo y esto se va a caer. Esto se va a caer. Nadie tiene que estar cerca de esto. Tratando de bajar la temperatura, se puede caer. No, no, no. No, no. Estamos en eso. Bueno, yo no quiero interrumpir el trabajo, solo he venido a darles una palabra de aliento. Presidente, muy agradecido por su presencia, señora. No, eso es... Estamos muy agradecidos. Esto nos levanta la moral tremendamente y estamos seguros de que vamos a seguir. Ella va a traer equipo de Francia, de Estados Unidos. Bueno, estamos aquí en este incendio terrible en Malvinas de depósitos realmente ilegales. Los bomberos están haciendo un tremendo trabajo que ya dura casi 24 horas, ¿no? Y tenemos que apoyar a los bomberos en su equipamiento, su ropa para que tengan ropa nueva, liviana, no pesada como antes, botas y los camiones, las escaleras que ustedes ven por ahí. En fin, los bomberos son una necesidad nacional que siempre están en situaciones súper difíciles. Y esto es dantesco aquí, miren la cantidad de humo que viene de solventes, pinturas y cosas que no hubieran debido estar ahí, ¿no? Los bomberos han señalado que necesitan comida y agua primordial en estos momentos. Estamos organizando donaciones con compañías y otros grupos. Presidente, usted ha visto lo difícil que es el acceso, una invocación a la población que no transite, que no venga por las zonas aledañas para facilitar también el trabajo de los bomberos. No, eso sí, eso es la labor de la policía, pues hay que cerrar las calles, ¿no? Sí, estamos hablando con ellos. Donde ella me acompaña siempre habla con los bomberos, estuvo con los bomberos de Francia hace poco, no sé si los de Madrid también. Sí, también, sí. Y un congresista importante de Estados Unidos estuvo aquí el otro día y ya le hemos enviado una lista de equipos que necesitamos. Un mensaje es de apoyo total a su sacrificio y a su trabajo y estamos trabajando para conseguirles mejor equipamiento desde la ropa que es antigua y muy pesada para que tengan ropa liviana, que esté nuevecita. En cuanto a los desaparecidos, ¿qué información adicional han podido dar o qué mensaje le podría dar a los familiares que en este momento no saben la situación de sus seres queridos? Estamos averiguando a través de la policía cuál es la situación. Yo no me quiero adelantar a algo que no conozco. Destacar la participación de los bomberos. Importante la participación de los bomberos. Los bomberos siempre vienen para salvar tragedias. Cuando se cae un bus al abismo, cuando vemos esta tragedia aquí donde había trabajadores encerrados, es inadmisible lo que está pasando aquí. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.